Aquí estamos, los vatos locos de lince, llega, llega, nos estamos divirtiendo en este domingo, sabrosito para las chicas, come on baby, you want some of this, come on get it, you know what, I'm a prince, but if you want, you want some of this, yeah, yeah, da 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 da, fue todo tan difícil, fue todo tan difícil, que no lo podía negar. ¡Sí! ¡Sí, man! ¡Sí, man! ¡Eh, lo autogramos ahorita! ¡Ah, ha! ¡Eso es mi otro designa! ¡Está mal con un demon! ¡No! 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 ¡Schotamos! ¡Ah! ¡Cinheiro! ¡Lo mamás! ¡Yeah! ¡Si, la comis! ¡Tierlio perro! ¡Así se le echa la comida a bla bla! ¡Eh, iEa... ¿Está bien? Bien. Después, después, como va, como va, que la mu...